A las 5 de la mañana teníamos gente, funcionarios con la GCI, relevando las casillas de la 168 para poder garantizar que no haya sucedido nada. Estaban bien, se lo asistió. Sí tuvimos anegamientos propios que sufre la ciudad. Desde ayer se había activado a las 7 y cuarto de la mañana el protocolo base que nosotros teníamos planeado 7 camiones de basura y múltiples camionetas que fue lo que resultó de limpiar en el día de ayer, previo a la lluvia, todos los desagües de los puntos críticos. A pesar de eso, nosotros encontramos hoy otros puntos críticos de la ciudad que sin lugar a dudas están sufriendo anegamientos. Lo que habla la esclara es que estamos teniendo problemas con la desobstrucción de los desagües. Hoy vamos a completar un relevamiento estación de bombeo por estación de bombeo. En principio tenemos una que está fuera de servicio y las otras funcionan, esa está funcionando por gravedad y después tenemos otras que todavía está sindicatura haciendo el informe definitivo para ver en qué condiciones están. Creo que estamos actuando así combinadamente con provincia como debe ser para poder garantizarle esos puntos anegados. Nos está consiguiendo bombas portátiles para poder en aquellos lugares donde no escurra el agua poder estar asistiendo a los vecinos. Agradezco hoy lo que sucedió ayer en el Consejo, esa predisposición de todos los concejales de la oposición del oficialismo de adelantar la sesión para darnos la emergencia en el día de ayer y esto de la Vuelta al Paraguayo hoy todavía no afectó, pero no quiere decir que no nos pueda afectar y nos estamos ocupando para tener todas las condiciones en el caso de que suceda algo de poder estar asistiendo en tiempo y forma. Uno sabe que hay lugares históricos de la ciudad que no se van a solucionar porque en tres días llega un intendente y ahora lo que tenemos que ver es detectar los nuevos puntos críticos para cuando la lluvia nos dé respiro poder ir a desobstruirlo, ahí es donde está Defensa Civil de la provincia colaborando con nosotros.